Barcelona ha sido pionera en el mundo del automóvil. Aquí Francesc Bonnet fabricó en 1889 el primer automóvil de España y durante todo el siglo XX la ciudad vio nacer varias empresas dedicadas a la automoción. Esta es su historia. En 1889 se inauguró la Exposición Universal de París, de la que tenemos un vídeo. Un verdadero escaparate del futuro. Y allí estaban visitando su fabulosa sala de máquinas dos de nuestros principales personajes, Emilio de la Cuadra y Francesc Bonnet d'Almau. Ambos, como le pasó a Ramón Casas, quedaron fascinados con la presentación al público de los primeros vehículos. Bonnet no dudó en comprar varios motores Innspur de un caballo de potencia para crear su propio coche. Francesc Bonnet d'Almau era un industrial textil de vals y un gran amante del bel canto. Había creado un pabellón para probar nuevas voces de la ópera. Su otra pasión era la mecánica. A su vuelta a Barcelona diseñó en su fábrica textil de la calle Diputación un primer prototipo, un triciclo de cuatro plazas, movido por el motor de explosión de fabricación alemana. Ese mismo año registró la patente para toda España. Aquí estamos, con Bonnet al volante. La gente se asustaba al ver circular un carro sin burro a 12 kilómetros por hora. El Bonnet Daimler, de dos caballos y medio, fue el primer coche montado en España. La pasión inventora de Bonnet y su obstinación por subvencionar un teatro que no acababa de cuajar, lo arruinaron. Su esposa abandonó el hogar conyugal. Y él se suicidó, dejando a deber más de 300.000 pesetas al liceo. Toda una fortuna en la época. Al final, su brillante invención acabó en un chatarrero. El ingeniero militar, Emilio de la Cuadra Albiol, venía del ramo de la electricidad. Había construido una central eléctrica en Lleida. No dudó en venderla para abrir la primera fábrica de coches del país. La Compañía General de Coches Automóviles, Emilio de la Cuadra, sociedad en comandita. Consiguió la primera concesión del país en 1898. A su socio la había conocido en la exposición. Era un ingeniero suizo, Marc Birkitt, personaje clave para los ochos que después se sucedieron. Su primer prototipo eléctrico quedó acabado en 1900. El problema era que las baterías apenas daban para recorrer unos kilómetros. Y al final, se vio obligado a cambiar a los motores de explosión. Lo que le obligaba a una ingente inversión imprevista. El modelo de Emilio de la Cuadra fue uno de los primeros del mundo en tener las cuatro ruedas de igual tamaño. Muchas de sus piezas debían de importarse. Los gastos eran mayores que los ingresos, por lo que, en 1901, dejó su aventura automovilística para reingresar en el ejército. Su fábrica apenas había durado dos años. En 1900 se instauró el primer reglamento de circulación y la matriculación de vehículos. El primer coche que circuló por la ciudad fue un Berliet francés, que costaba nada más y nada menos que 10.000 pesetas. Era propiedad de Ruperto Garriga Miranda. A principios de ese año solo había 12 coches circulando por Barcelona. En diciembre ya eran 110. La quiebra de Emilio de la Cuadra dejó la empresa en manos de sus acreedores, José María Castro, que creó la marca Castro hasta que se asoció con Marvirki para abrir la sociedad en comandita fábrica hispano-suiza de automóviles. Nuevamente la empresa quebró, volviendo a cambiar de manos. Damián Mateo Ibiza, Francisco Seix Zaya y el incombustible ingeniero Marvirki fundaron la sociedad anónima La Hispano-Suiza. Los coches se fabricaban en la calle Florida Blanca hasta que se abrió una factoría más grande, en La Sagrera. La hispano-suiza era sinónimo de lujo. Construyeron automóviles hasta los años 30 del siglo XX, exportando incluso sus vehículos a Europa y Sudamérica. Fue la primera factoría en producir vehículos en serie. En la exposición precursora del Salón del Automóvil de Barcelona, se presentó el magnífico modelo llamado Alfonso XIII, de 45 caballos. La primera vez que Alfonso XIII vio un hispano-suiza fue cuando en una carretera les adelantó un coche. Hizo parar al conductor para preguntarle por la marca. Le gustó tanto que llegó a tener un 8% de la empresa e incluso hubo un hispano-suiza con su nombre. Durante la sublevación y la guerra civil, la empresa fue nacionalizada y gestionada por sus trabajadores para construir vehículos blindados. Y tras la contienda, siguió la empresa a manos de sus creadores. Para recuperarse de la crisis, se dedicaron a fabricar los modelos T-49 y T-60, camiones y aviones. La división de automóviles se vendió a la Fiat, germen de la SEAT. Después de casi un siglo, en breve, regresará al mercado con su primer coche eléctrico. Arturo Rizalde fue otro de los pioneros de la industria automovilística. Él y sus cuñados compraron la sociedad José María Vallet y Compañía, en Barcelona. José María Vallet aportó un taller de reparaciones en Barcelona, que estaba dotado de maquinaria capaz de fabricar piezas de precisión y operarios especializados. Arturo Rizalde vivía en París y era colaborador y accionista de la fábrica de automóviles de la Jalle. El 18 de junio de 1910, Rizalde compró la parte de José María Vallet, pasando a denominarse Viada, Rizalde y Compañía. En 1913 presentaron su primer prototipo, el tipo 11, un vehículo montado y fabricado totalmente en Barcelona. Al año siguiente pudo hacer su primer trayecto en 13 horas, Barcelona-Zaragoza-Guadalajara-Madrid. En 1915 ya había en Barcelona tres fábricas automovilísticas que competían con las marcas extranjeras. Y fue en 1919 cuando en el Salón de París expuso sus coches con freno en las cuatro ruedas, los primeros del mundo con esa particularidad. Al dejar el negocio los Viada, la empresa quedó en manos de Arturo Rizalde hasta su muerte en 1925. A partir de esta fecha su esposa Carmen Viada, descendiente de Miguel Viada, promotor del primer ferrocarril de España, el Barcelona Mataró, se hizo cargo de la empresa para fabricar motores de aviones que se utilizaron en Europa en la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el Izalde Sociedad Anónima fue vendido al Instituto Nacional de Industria, el INI, pasando a denominarse EnMASA, Empresa Nacional de Motores de Aviación Sociedad Anónima. Felipe Valldoy Godó, otro ingeniero textil, también se decidió a producir su propia marca de automóviles en la fábrica textil familiar. Nació así la Fábrica Nacional de Automóviles Felipe Valldoy Sociedad Encomandita. El primer modelo que salió de sus talleres era el modelo Tipo II, del que se construyeron unas 500 unidades. Su precio era de 6.630 pesetas de 1936. Siguieron ofreciendo nuevos modelos hasta que se aliaron con el Izalde y Ricard. Tras la retirada del Izalde, se creó Ricard España, hasta su cierre en 1928. El ingeniero Wilfredo Ricard se asoció con Francisco Pérez de Ologuey Feliu para crear automóviles Ricard Ampérez, con sede en la calle Borrell de Barcelona. Al poco ya fabricaban coches de carreras. Pero la sociedad se disolvió, dando lugar a la Sociedad Anónima de Motores de Automóviles Ricard, lanzando su primer modelo en 1927. Su velocidad media era de 65 kilómetros por hora. Su mejor coche era el Ricard España, un vehículo de lujo con motor de seis cilindros construido en la fábrica Valldoy. Siguieron triunfando hasta 1928, cuando quebró la empresa. Ricard también trabajó para Alfa Romeo, pero su carrera no acabó ahí. En 1923, la empresa americana Ford Motor Ibérica trasladó su fábrica de Cádiz al número 149 de la avenida calle de Poblenau, en Barcelona. En los años 40 pasó Alini, fundándose en Asa, al mando de Wilfredo Ricard. Así nació Pegaso, que hizo camiones y turismos deportivos de lujo. Creó los míticos AR512 y el Pegaso Z102. Ford Motor Ibérica pasó a ser Ebro, que luego fue absorbida por Nissan, para producir el modelo Patrol. Lo ideal para desplazarse sería tener el confort y la rapidez de un coche unido al espacio de una furgoneta. Esto es la teoría, y esto es la práctica. La vanette de Nissan Motor Ibérica. Los japoneses. La gran empresa automovilística española fue, sin lugar a dudas, la SEAT, Sociedad Española de Autos Turismo, que empezó sus actividades al crearse el INI. La factoría estaba en la zona franca. Más tarde, el INI cedió a SEAT la factoría de Landaven, Pamplona, y posteriormente se abrió la fábrica de Martorell. Su primer vehículo fue el SEAT 1400, una berlina de lujo. El 1500 era también un coche sofisticado para los años 60. Su gran éxito fue el 600. Fue el primer coche al que pudo acceder la clase media española. Costaba 63.000 pesetas. Y su irrupción en el mercado supuso la muerte definitiva de los microcoches, como los David, el IZ, el Biskuten, y el PTV. Al 600 le sucedió el 850. Y en 1972 apareció el modelo 127. Algunos de sus clásicos fueron el 1400, el 124, el 1500, el Ritmo, el Ronda, y el SEAT Ibiza, el más vendido. Un equilibrio perfecto entre la belleza y la tecnología. Sienta la atracción de un SEAT Ibiza y déjase llevar. Hasta que la empresa fue absorbido por el grupo Volkswagen, que sacó el Audi A1 o el Audi Q3. A partir de los años 50 se fueron instalando diversos fabricantes en el país. La siguiente marca en llegar fue Citroën, con su factoría en vivo. El primer modelo en venderse bien fue el Citroën GS. Citroën GS, un coche que empieza donde otros acaban. También acertaron con el DS, también llamado Tiburón. Su tecnología era muy avanzada para su tiempo. El sistema hidroneumático de los ID, DS, GS y CX era genial. La salida del Austin Mini fue una verdadera revolución, por su tamaño, versatilidad y prestaciones. Los DOCS eran vehículos para economías muy saneadas. Fueron los elegidos para los ministerios. Los INCA eran vehículos de origen francés destinados a la clase media. Los modelos fabricados en la fábrica de Villaverde fueron el SINCA 1000 y el 1200. ambas marcas se fabricaron hasta 1977. Para una fuga no hay nada como un SINCA 1000. Tiene más maletero, más comodidad y aún más repris. Lo malo es que hay sitio para todos. Pero no sólo existieron esas marcas. Fueron hasta 14, de las cuales también hay que mencionar. La América Los talleres ERETER TH O los coches David, que ya tratamos en otro episodio. ¡Suscríbete al canal!